Supongamos que esto es público, tenemos que tener mucho más cuidado porque estamos utilizando dinero que no es propio, que es ajeno. Más aún, si fuera una empresa privada, en ese caso, ¿qué pediría? ¿Nos sacas el dinero realmente para cubrir con las que participas en el crédito? ¿Sí o no? Bueno, eso será el análisis que tendría que hacer el Ejecutivo. Nosotros no recibimos información, después de que lo pedimos el informe, calculamos que dentro de los 30 días de presentación tenemos que tener el informe. Que todavía el plazo no se venció. No se venció el plazo todavía. Y el presupuesto del año 2012 tenemos. En una de las cuentas, el de pavimentos y callos urbanos, el presupuesto 796.711.000 pesos. Después, Pada Vado y Cordón Cuneta, 970.044. Para el crédito, adicional y refuerzo para otras partidas, 1.175.995. Por lo tanto, los vecinos de Colonia Carolla ya estamos pagando 3.042.710. Con lo que hayan establecido en el presupuesto de principio de año. Entonces, por eso también, nuestro voto va a ser negativo. No porque no queramos que haya obras públicas en Colonia Carolla, todo lo contrario. Porque más vale que hace falta, pero no es la mala manera de endeudarse. Y segundo, que no estamos cumpliendo con lo que establece el artículo 80 de la Carta Orgánica, que nos pedí por lo menos el análisis comparativo de dos propuestas. Solamente tenemos el Banco de Patagonia. Eso es. Y la tasa variable, por supuesto, que tampoco te dejo. Nada. Teniendo el despecho de la Comisión de Hacienda, se somete a votación. Y la primera moción que voy a hacer es, quienes estén por la afirmativa, con respecto a autorizar al Ejecutivo a suscribir el préstamo con el Banco de Patagonia, a los fines de financiar la concreción de proyectos de obras públicas, quienes estén por la afirmativa, por favor, levanten la mano derecha. Quienes estén por la negativa, por favor, levanten la mano derecha. Bueno, el punto número 9 del orden del día.